El Palacio realmente se ha mantenido muy bonito, está muy bien pintadito, limpio, organizado. Con un clic nos encontramos en el Palacio Central de Computación, la capital de los Joven Club y Electrónicas de nuestro país. Y me acompaña Danay Moreno, quien es la directora nacional del programa de Joven Club y nos va a estar presentando de un novedoso proyecto en el cual han venido trabajando y que ha tenido un gran impacto en la sociedad. Cuéntame de este proyecto, Danay. Sí, Naima, es un placer estar con ustedes nuevamente en La Pupila. El proyecto que les traigo a continuación es el portal de videojuegos Ludo, lanzado recientemente el 30 de diciembre del 2017, solo cuenta con seis meses de vida, con el objetivo de brindar una opción de entretenimiento a los niños, adolescentes y jóvenes de casa. ¿Qué opciones brinda el portal? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se interactúa? Sí, el portal cuenta con cuatro sesiones fundamentales. Está la sesión a jugar, donde los niños pueden jugar contra la web. Está la sesión online, que es donde los niños pueden interactuar con otros usuarios de otras provincias. Quiere decir que yo estoy aquí en La Habana, me conecto a Ludo, estoy jugando un juego que me gusta y lo puedo estar jugando con otro niño, otro adolescente que vive en cualquier provincia del país. Exactamente. Tenemos también la sesión de descarga. Esta sesión ha tenido gran impacto porque esta sesión se nutre de juegos nacionales e internacionales, donde los niños y adolescentes pueden venir con una memoria, un dispositivo, descargar los juegos de ese interés y luego consumirlos en su celular, en sus tablets, en las computadoras del hogar. Y por último, bueno, la sesión de noticias que se actualiza todas las semanas, donde podemos enterarnos de qué está pasando en el mundo de los videojuegos a nivel mundial. Ahora, cuando me dices que los juegos que se pueden descargar son tanto nacionales como internacionales, ¿esos juegos nacionales son desarrollados por el propio Joven Club o tienen colaboración de alguien más? Sí, en este momento tenemos 28 juegos nacionales. De ellos, 18 son desarrollados por los Joven Club de Computación y Electrónica, una amplia gama y variedad de videojuegos, y otros en colaboración con la UCI, con el ICAI, que también pueden encontrarlo en nuestro portal. Ahora, Danay, para acceder a Ludo, necesariamente hay que ir a un Joven Club o hasta que esta playa central de computación o con una conexión nacional se pueda acceder al portal. Sí, usted puede acceder desde cualquier punto de la red nacional, .cu, a través de la dirección ludox.cubaba.cu y, bueno, también puede acercarse a los 614 Joven Club que tenemos hoy en el país y, bueno, interactuar con este. Ahí lo puede esperar un instructor y mostrarle cómo funciona el portal de videojuegos. Por último, Danay, hablábamos de que este proyecto ha tenido una gran aceptación por parte de la sociedad. ¿Cuál es el impacto social? Los jóvenes vienen, lo buscan, los niños. ¿Ha habido interés, reacción entre proyectos? Sí, Naima. Los Joven Club de Computación y Electrónica se encuentran inmersos en la informatización de la familia cubana. Acompañar a estas donde quiera que se encuentren, en un tren, en una lancha y en los propios Joven Club con productos novedosos. Este portal ha tenido gran impacto en la sociedad, lo demuestran las estadísticas. En la sesión de descarga, hemos recibido más de 70 mil descargas ya y bueno, en la sesión de las visitas hemos recibido cerca de 58 mil visitas. Que son números realmente impresionantes. Sí, para la conexión nacional son números muy grandes. Como ves, Karen, un interesante proyecto como los que nos tienen acostumbrados los Joven Club en el marco de su aniversario 30 que siguen celebrando con interesantes proyectos como este que acabamos de presentar. Y traemos sorpresa para el verano. Estamos preparando alrededor de seis videojuegos nuevos que ya se enterarán en las redes nacionales en su lanzamiento. Muchísimas gracias, Anai. Un gusto. Gracias a ustedes por tenerlos acá en el Palacio y pueden regresar cuando quieran. Gracias. ¡Gracias!